Atento, porque si sueles entrar en páginas porno, esta es la nueva ley que van a meter en España, pionera en el mundo. El gobierno va a poner lo siguiente a partir de este septiembre para evitar que los menores entren en las webs de adultos. Estas páginas porno deberán quitar el típico mensaje de ¿eres mayor de edad? Sí, no, eso es yo absolutamente para nada. Así que tienen que meter ahora un código QR, el cual escanearás desde tu móvil, entonces se te abrirá una aplicación que estará conectada con clave o con algún otro certificado digital con el que puedan confirmar que eres mayor de 18 años. Y ahí ya sí, enhorabuena, ya puedes ver tu contenido para adultos. Espera, espera, que la cosa se complica. Y es que por cada sesión gastarás un ticket y tienes 30 que puedes usar en un mes. Y como máximo podrás gastar 3 tickets por plataforma o página web, vamos, al mes. Aunque tranquilo, porque puedes pedir más tickets en la app para volver a entrar a esa web que tanto repites o si se te han acabado los 30 mensuales, pues que te den otros 30. Y ahí sí que sí tendrás que volver a certificar que eres tú, con el clave, con el DNI, lo que sea. O sea, cuando se te acaban los tickets o los renuevas, tacán, código QR para ver la aplicación, bla, bla, bla. De momento solo están obligados a poner este sistema las webs que estén establecidas en España. Pero se está mirando crear una lista negra para que el resto de páginas de adultos del mundo que no pongan este sistema, pues que sean bloqueadas por las operadoras de internet. Y seguramente te estés preguntando, o sea, ¿el gobierno va a tener los datos de cada vez que me meto a una página erótico festiva? Pues sí, aunque según ellos va a tener un sistema para que las webs porno no accedan a nuestros datos. No, solo faltaría. De todas maneras, hay riesgo de que la administración sufra un hackeo, otro de tantos, y que alguien pueda saber cuántos, qué día y con cuánta frecuencia has estado pidiendo tus tickets para, ya tú sabes. Todo esto lo están haciendo porque los jóvenes cada vez entran más pronto a las páginas porno. Se calcula que ya a los 11 años las ven por primera vez, algo que puede afectarlos tanto en la adicción como en la manera de ver el sexo. Nuestra querida Unión Europea ha establecido que para antes de octubre de 2027 cada país tiene que tener un sistema de verificación decente para las páginas de adultos. Y España ha sido la primera en crear lo que te acabo de contar. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí porque el gobierno ya ha avisado de que esta medida de los tickets podría extenderse a redes sociales donde cada vez hay más contenido no apto para menores. Obviamente por todo lo que te acabo de contar ahí a saco de críticas, porque en realidad todo parece que sea un anuncio de VPNs. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien esta medida o se te ocurre otra mejor para que los menores no vean porno? Pues escríbela en los comentarios porque tengo a saco de curiosidad.